¡Suscríbete al canal! 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 Y los veinticuatro haitianos Dicen santo, santo, santo A su majestad Dígale su gloria Y su gloria Es aquí Vamos que se escuche el vino Y su gloria Y me llena Y me llena Con su poder Solo quiero Solo quiero Adorarle a él Y su gloria Y me llena Y me llena Y me llena Solo quiero Solo quiero Adorarle a él Vamos que se escuche su gloria Y su gloria Y su gloria Y su gloria Eso, eso Vamos Una llamar Una llamar Y su gloria Y su gloria Y me llena Y me llena Con su poder Solo quiero Adorarle a él Y más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas y más allá de las esferas, la luna y las estrellas viven en Dios. Amar y sobre su trono sublime los seres mire adorado están. Y los veinticuatro ancianos dicen santo, santo, santo a su margenza. Amar y sobre su trono sublime los seres mire adorado están. Amar y sobre su trono sublime los seres mire adorado están. Amar y sobre su trono sublime los seres mire adorado están. Y su gloria está sobre ti. Amar y sobre su trono sublime los seres mire adorado están. Amar y sobre su trono sublime los seres mire adorado están. Y rompeme de nuevo, rompe esas cadenas, que quiero adorarte, con todas mis fuerzas, rompeme de nuevo, lléname con tu presencia, pensando en las heridas, que mi alma me traiga, yo aquí estoy, rodeado de mi alma, llorando porque ya no puedo más, me abraza la soledad, solo puedo pensar, en cómo otra vez me han vuelto a traicionar, y yo necesito, ayer que me dé la mano con sinceridad, y yo necesito, ayer que el mismo suelo me pueda levantar, y yo necesito, ayer que el mismo suelo me pueda levantar, y rompe esas cadenas, que quiero adorarte, con todas mis fuerzas, rompe esas cadenas, y yo necesito, ayer que el mismo suelo me pueda levantar, con todas mis fuerzas, rompe esas cadenas, que quiero adorarte, Señor, y rompe esas cadenas, que quiero adorarte, con todas mis fuerzas, rompe esas cadenas, que quiero adorarte, y rompe esas cadenas, que quiero adorarte, con todas mis fuerzas, rompe esas cadenas, que quiero adorarte, con todas mis fuerzas, rompe esas cadenas, y rompe esas cadenas, que quiero adorarte, con todas mis fuerzas, rompe esas cadenas, que quiero adorarte, con todas mis fuerzas, rompe esas cadenas, y rompe esas cadenas, que quiero adorarte, con todas mis fuerzas, rompe esas cadenas, que quiero adorarte, con todas mis fuerzas, rompe esas cadenas, y rompe esas cadenas, que quiero adorarte, con todas mis fuerzas, rompe esas cadenas, que quiero adorarte, con todas mis fuerzas, rompe esas cadenas, Y alguien que me ayude a adorarme, a levantarme las manos Y alguien que me ayude a adorarme, a levantarme las manos Y si no hubiera sido por el fuego, ¿a dónde yo salía? Y si no hubiera sido por el fuego, ¿a dónde yo salía? Y si no hubiera sido por el fuego, ¿a dónde yo salía? Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego, mi fuego y la mano de fuego Déjame el Espíritu, Espíritu Santo Y alguien que sube adorarme en esta hora Y alguien que te levante su mano, dile Señor Y de tu Señor Sé dame el Espíritu, Espíritu Santo Oh Señor, yo quiero más de ti Oh Señor, yo quiero más de ti Oh Señor Y como llame el Espíritu Santo Espíritu Santo, yo quiero más de ti Y como llame el Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y como llame el 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 Espíritu Santo Y yo he llegado de mi habitación, y aunque ve, esta la tarde comenzó, me entregaron una alfa, y yo la estoy sonando bajo la lluvia, del Espíritu Santo, y aunque ve, entraron en mi habitación, y aunque ve, me he llegado con una alfa, y yo la estoy sonando bajo la lluvia, si, 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 si Suena tu alma, suena tu alma, suena tu alma, suena tu alma, suena tu Padre Chacharias Hay alguien que se une en tu amigo, hay alguien que se une en tu presión Suena tu alma, suena tu alma, suena tu alma Y al querer entrar en mi habitación, al querer esta batalla comenzó Me entregaron un arma y yo la estoy sonando bajo el náufito Y ángeles entraron en mi habitación Y ángeles esta batalla comenzó Me entregaron un arma y yo la estoy sonando 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 Los ángeles regalos 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 Los ángeles llegaron Ay Dios mío Hay alguien que queda Los ángeles llegaron El que todo sucede en esta hora Hay alguien que se está moviendo Hay alguien que va a empezar a pasear Los ángeles llegaron 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 Y ya se fue la opresión Sobre mí esta lución Leó mis manos y me di cuenta Que mi alma Desapareció Y el ángel de Jehová me comentó Son batallas espirituales Guardas del alba no hace fallar Usando piernas bajas Viajeré En tu mano de mi habitación Viajeré Esta batalla comenzó Me ha tragado un ángel Y lloraste ensolando Y lloraste ensolando Y lloraste ensolando Iglesia suena tu alba Iglesia suena tu alma Iglesia suena tu alma Suena tu alma Suena que suene el alma Iglesia suena tu alma Iglesia suena tu alma No necesito acuerdo Usa la de broma Hay alguien que ha quedado Dios de la cara Iglesia suena yo Iglesia suena tu alma Sí, sí, sí Hay iglesia suena Hay alguien que ha quedado Hay alguien que ha quedado Se está posicionando aquí Iglesia suena tu alma Vamos, vamos, vamos Iglesia suena ¿Dónde está lo que se activa? ¿Dónde está lo que son? 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 Iglesia suena tu alma Oh, Señor Iglesia suena tu alma Iglesia suena tu alma 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 Hay alguien que levanta la mano hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra que el pueblo se abriendo la alergia aire, diablo, no está conmigo vamos, 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 vamos hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra sí, sí, sí se rompen las que ver, te veras tu alabanza, oye gente que no sabe dónde está la alabanza lo que hay en tu boca y el poder hay alguien que tiene que dar hay alguien que me sentí mejor y me decía, suena tu alabanza mi iglesia suena tu arma mi iglesia suena tu arma suena tu arma suena tu arma oh 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 aleluya, él está aquí él está aquí, él está aquí hoy es que mi nadie me obligó fui yo quien decidí fui yo quien decidí fui yo quien decidí y por eso estoy aquí por eso estoy aquí por eso estoy aquí por eso estoy aquí aleluya, él está aquí por eso estoy aquí por eso estoy aquí yo quiero volver yo quiero volver a la esencia de tu presencia no enfocarme no enfocarme con más allá de la lengua si nos ha evocado en ser transformado porque es aquí en tu presencia donde siento libertad es aquí en tu presencia donde me puede donde me puede transformar donde me puede transformar porque buscar en otro lado nada se puede comparar al grosso que yo siento la paz que tú me das no enfocarme con más allá yo quiero volver a la esencia de tu presencia no enfocarme con más allá y hablar en lengua si nos ha evocado en ser transformado es transformado es transformado yo quiero volver a la esencia de tu presencia no enfocarme con más allá y hablar en lengua si nos ha evocado en ser transformado en ser transformado por tu presencia gracias a Dios por toda la felicidad